Música Si chicos, hoy es mi cumpleaños Y como dice el titulo Lo celebrare como se debe Mami tu no sabes como tengo la Música Si chicos, se que a ustedes les vale un pepino Que hoy cumpla años, pero Que se debe, cumplo años hoy Y solo, porque hoy es mi cumpleaños Haré un especial Si, un especial de suscriptores A la meta que he llegado hasta ahorita Ya que gracias a ustedes, es por donde estoy Situado apenas en este momento Gracias Como hoy es mi cumpleaños, y se que ustedes Tienen muchas ganas de darme mi regalo Lo que van a hacer, es que En los comentarios escribirán con el Hashtag, un reto Hashtag challenge, tal Cualquier reto que ustedes hagan El comentario con más like Será el reto que haré en el siguiente video Por favor, no se pasen Os que más chicos Un año más robándoles el oxígeno Un año más ocupando un espacio en este mundo Un año más Bueno chicos, espero que comenten Y solamente era para avisar eso Hoy es mi cumpleaños Eso es que hace una calor aquí donde vivo Hasta la próxima Y créanme Que habrá otra próxima Y por cierto Miren eso ¿Qué? No, tonto Acá Aquí se lo Mami, tú no sabes cómo tengo la Mami, tú no sabes cómo tengo la Mami, tú no sabes cómo tengo la